hola hola sean bienvenidas a un vídeo más el día de hoy voy a estar lavando las sillas de mi comedor y bueno yo estoy utilizando jabón con un poquito de cloro lo primero que voy a hacer es comenzar a tallar las con una esponja parecida a la que uso para lavar los trastes y después voy a utilizar un cepillo y este yo no le echo ni mucho jabón y mucho menos le echo mucho cloro solamente son unas gotas de cloro y de jabón estoy utilizando el jabón que uso este en polvo que es el salvo que tiene bicarbonato y eso es lo que utilizo para mis sillas chicas la verdad es que es muy difícil lavar las sillas y que se desmanchen del todo y bueno pues así van quedando ya cuando se está secando un tip que les puedo dar es que la sequen muy bien con una toalla y ya después éste las dejen secar en el sol quería un jarrón un montón o blanco y pinte este que tenía de color pero lo pinté de este color de mismo que pintar el color de las paredes y miren chicas está mojada porque la limpie pero si ven como se mancha la mesa esto sale con una pulida pero pues yo no la mandaba a pulir y con un vidrio es de mucho cuidado a lo mejor tú la vas a pulir una y mil veces pero esas veces se te va a seguir manchando más si tienes niños este por ejemplo aquí se ve que dejaron un vaso y se marca aquí un limón y y es bastante el limón le hace bastante daño a la piedra hemos limpiado uno y mil veces pero no me gusta el aspecto de la no no me gusta chicas no me gusta este yo más bien creo que la próxima vez que compramos el comedor o bueno el comedor cuando ya llegue el comedor nuevo le vamos a mandar a hacer luego luego el vidrio y por de mientras tanto son todos esos mantelitos a la hora de comer que con niños chicas o sea más tan me descuido y un segundo y ya tiraron la leche en las sillas este esas sillas todavía están sucesas nada más alcancé a lavar estas cuatro una dos tres y allá se ve la cuarta son cuatro entonces en las sillas cuando mucho me duran 15 días limpias porque hasta una gotita o lo que le caiga chicas este mancha mucho las sillas tanto las sillas son muy delicadas por la tela clarita igual una tela oscura también se puede lavar pero el problema con la tela oscura digo las ventajas es de que le puede estallar en 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 sí la 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 pues la manchita y luego luego se le va a quitar pero esta queda manchada de manchas que ya no se le quitan a la silla entonces es muy este difícil estarlas cuidando y bueno así está chicas el bueno que hice que pinte la verdad que era de vidrio y dije bueno pues no he encontrado uno me quedo con este la verdad es que si me gustó como se ve ya no más voy a poner los manteles también los manteles los voy a lavar chicas porque ya están medio medio sucios esto es lo que voy a hacer les digo que a pesar de que tengo manteles los niños no cuidan nada o sea me descuido poquito les digo que ya tumbaron la leche ya están comiendo fuera del mantel y la roca es muy difícil o sea tienes que estar invirtiéndole dinero para estarlo cuidando a no ser que le pongas un vidrio pero por favor no lo hicimos desde el principio y pues se manchó aparte siendo que un vidrio haría que no nos está la piedra no les recomiendo para nada este el mármol ni en la cocina ni en ninguna porque no es muy difícil de cuidar bueno chicas vamos a comenzar con la primera limpiada le di tres limpiadas en total porque tenía bastante tierra le voy a poner este que es un es para acomodarle brillo a la madera y la verdad que sí quedó muy bonito porque si está bastante como manchado entonces siento que quedó más bonito con este producto chicas aquí es un día después y me voy a poner a limpiar primeramente mi mesa y después la cocina a lo mejor estos días me han visto mucho como en fachas pero la verdad es que sudo bastante y como mis niños no están llegando a la escuela estamos de vacaciones pues la verdad es que solo me arreglo cuando voy a salir y mientras esté estoy en casa perdón trato de andar cómoda para poder hacer todas las labores del hogar y bueno ya saben que después me paso a limpiar las repisas de aquí como de la mesa y todo eso para después continuar lavando los trastes el día de hoy nomás le voy a dar una pasadita a la estufa porque la verdad es que en otro vídeo les había mostrado que la había limpiado profundidad ya se está manchando otra vez pero por el momento solamente le voy a dar una limpiada con el trapo y con el desengrasante que ya les había mostrado la otra vez y 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 bueno chicas ahora sí me voy a poner a lavar todos los trastes hoy no tenía muchos ni tampoco tenía tanto tiradero en la cocina porque un día antes por la noche la dejé súper limpia entonces como quien dice solamente eran los los dos del desayuno en estos días está haciendo limpieza un poco más profunda poco a poco con los días voy limpiando algo ejemplo este tenía muchas ganas de limpiar ya el ventilador lo limpia de lavar las sillas y sigue lavar la cocina bueno limpiar la profundidad también aquí en la cochera tenía un desorden que hasta me da vergüenza mostrarles pero pues ni modo es la vida real y tengo que mostrarle la realidad yo no soy de las personas que tienen su casa totalmente pulcra porque una no me dura dos tengo niños tres también tengo mascotas y la verdad que todos en esta casa ensucian y más cuando tienes niños cuando ya están un poco más grandes pues ni modo y la verdad es que no me quejo porque pues son niños y la verdad es que yo quiero mucho a mis niños y soy feliz yo sé que algún día ellos van a crecer y ya no va a estar el mismo tiradero que tenía yo antes chicas si se preguntan por qué me faltan sillas es porque lave las otras dos que les había dicho y ya casi terminan bueno termino de lavar las seis sillas para dejarlas listas para regalar o vender el comedor y bueno ahorita estoy terminando ya de barrer y también voy a continuar con la trapeada porque si ya tenía varios días sin trapear y ya era urgente bueno la verdad es que quería apurarme porque hoy iba a llegar el comedor nuevo y quería tener limpio aquí también le di una limpieza a la cocina un poquito más profunda limpia las puertas nada más que eso se me olvidó grabar y bueno pues así estuvo quedando ya la limpieza de aquí de la sala y el piso también quedó ya limpio porque ya tenía días que no trapeaba quedó oliendo fresco utilizando el pinol que les había recomendado en el otro video por si no lo han visto pueden pasar a verlo y bueno esta es la última vista que van a tener de mi comedor viejito y también este limpia aquí muy bien la cocina los trastes que se ven ahí son trastes ya limpios y bueno pues así va quedando y bueno chicas encargamos comida provechito después de la limpieza a comer chicas ya trajeron el comedor todavía está emplayado y está el sueco porque se tiene que acomodar y el plástico hace que como que quede levantadito igual ahorita que lo arme se los muestro y acá está el comedor viejito toda esta basura la tenía dentro ese comedor y ahí están las sillas del comedor anterior y el comedor viejito y las sillas del comedor nuevo pero ahorita les digo que las vamos a acomodar acá a esta bolsa chicas tiene cojines compré cojines más claritos y quería meterle tonos más claros entonces compré este este y así se los voy a poner este es un color como beige se ve como gris pero es beige porque gris es aquel y este como beige bueno chicas no sé ustedes qué opinan si se ven mejor con esos cojines o si le pongo otro negro aquí la verdad es que si quiero como más claridad no sé ponerlos de este lado o de este otro lado voy a poner de este lado no sé la verdad cómo se les haga más bonito o le puedo poner también uno negro ahí pero por mientras los voy a dejar así también los puedo poner de este lado no sé la verdad cómo se les haga más bonito o le puedo poner también uno negro ahí pero por mientras los voy a dejar así que te ayudan que adrián bueno chicas pues ahí tienen así estuvo quedando el comedor así fue como lo compramos la verdad que se ve más bonito aquí en la casa que cuando lo vimos en persona y bueno chicas eso fue todo por el video de hoy muchísimas muchísimas gracias por ver y si Dios quiere nosotros nos vemos en otro video bye